Y estamos aquí en una caminata en Chetumal, con la gente de Chetumal, las y los chetumaleños. Y además dejan muy claro que esta siempre es y será la capital de nuestro bello estado, Quintana Roo. Así que vamos a caminar y vamos a escuchar lo que nos piden las y los ciudadanos. El objetivo es caminar a ras de piso, trabajar de la mano con ellos, escucharlas a todas y todos. A los jóvenes, a los adultos mayores, a las amas de casa, a las madres solteras, a las niñas, a los niños, a las y los profesionistas. Y que quede muy claro que esta capital maravillosa va a recobrar su brillo. Es una deuda histórica con Chetumal y vamos a trabajar para que esto suceda. Y estoy segura que lo vamos a hacer de la mano de las y los ciudadanos, de las y los chetumaleños, que es gente amable, trabajadora, extraordinaria, a trabajar todas y todos juntos por esta maravillosa capital, Chetumal, aquí en Quintana Roo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.